¡Qué bueno que continúa con nosotros! Y bueno, yo nada más quiero presumir cómo nos quedó nuestro pastel. Ahí lo podemos ver, mire. A ver si mi cámara lo puede tomar. Y lo rojito es donde, ahí exactamente, entra la gelatina y la combinación quedó deliciosa. Se quedó súper húmedo. Y bueno, yo quiero convidarlos aquí con mi querida Gilda, mi querida Olga Zana, que no te tocó pastel. Y bueno, ya nos lo reclamó, que no le toca pastel a ella nunca. Entonces, quiero que lo prueben porque este es un pastel. Miren, a ver la partida. No, está delicioso. Parte perfectamente, está muy húmedo, que no hay nada más rico que un pastelito húmedo. Exactamente con el betún, queda delicioso. Entonces, lo que voy a hacer es esto, mire. Lo están peleando por el pastel. ¿No está? Qué rico, ¿verdad? Húmedo, delicioso, fácil de hacer. Todo lo puede usted comprar en el súper. Y la verdad, a lo mejor, si usted tiene una receta de buen pastel amarillo, puede usarla en vez del pastel de la cajita. Bienvenido. Lo que sí le convido a hacer es poner una gelatina del sabor más o menos que contrarrece para el color sobre todo, ¿no? Y bueno, en este programa hicimos varias cosas. Hicimos este pastel, hicimos estas figuras de almendra junto con Gilda en la sección de maricostitas. Están hermosísimos. Nos presumió del polvo de almendra con la combinación de azúcar, glas y miel. Luego los pintó y hizo esas figuras hermosísimas. También nos comentó que los podemos vender en aproximadamente 50 pesos. costó 30, 35, nos ganamos una lanita y es muy bueno. El pollo rostizado nos quedó espectacular, la verdad, está buenísimo. Cambiamos un poco la receta, untamos todo el pollo por todos y nos quedó muy, muy rico. Y finalmente ese pollo empanizado con pretzels o con cada galleta que usted quiera que tenga en casa. Pueden ser estas hasta las que dicen que puedo cortar las venas con una de estas, con unas galletitas de estas. Úsela, va a quedar muy buen el sabor. Y la hicimos con, tiene una base de un puré de coliflor con tanta mostaza y una ensalada de arula con limón y aceite. Esto ha sido todo por hoy. Les tengo una muy mala noticia. Gilda, muchísimas gracias. Adiós, que Dios los bendiga y nos vemos mañana, chamacos. A la misma hora. Por el mismo canal. Con la misma gente. Eso mero. Bueno, con algunos diferentes. Gracias, chicos. Los quiero, los quiero.